Elif Deniser y Suhan Kordulak son solo algunos de los tantos personajes que ha interpretado la famosa actriz turca Tuva Buyugustun. Con más de 20 años de carrera ha conquistado a millones de fanáticos alrededor del mundo, convirtiéndose en una de las actrices más queridas y exitosas de la historia de Turquía. Es por esto que hoy te mostraremos las 7 mejores series y novelas en las que ha participado esta talentosa actriz. Número 7. Gonul Chelen. También conocida como Convirtiéndose en Dama. Es una novela turca de tipo comedia dramática que cuenta la historia de Hasret, interpretada por Tuva Buyugustun, quien es una muchacha turca de Estambul que se gana la vida vendiendo flores y cantando en una banda de su barrio. Por otro lado está Murat, interpretado por Cancel El Chin, quien es un profesor y compositor de música muy respetado, que anda en búsqueda de una voz original para una nueva composición. Desde la primera vez que Murat escucha la voz de Hasret, vio en ella un potencial que no se debe desperdiciar. Así que decide enseñarle los secretos profundos de la música para que de esta manera Hasret comience un largo camino para convertirse en una estrella. Esta producción cuenta con dos temporadas y 56 episodios de larga duración, y fue transmitida en Turquía desde el 26 de febrero del 2010 hasta el 24 de junio del 2011. Número 6. Seyting Agaji. También conocida mundialmente como Mi Otra Yo o Another Self. Es una serie turca de tipo drama romántico producida por Netflix, que cuenta la historia de tres amigas que emprenden un viaje revelador a la costa Daivalik, con el objetivo de reencontrarse con ellas mismas y cambiar el rumbo de sus vidas. Ava, Sevgi y Leila fueron compañeras de universidad y tienen una amistad que se ha ido fortaleciendo durante los años, pese a que las tres tienen vidas muy distintas. Ada es una exitosa cirujana, Sevgi también es muy exitosa como abogada, y Leila quien dejó su carrera vive feliz con su marido y su hijo. Pero una lamentable noticia cambiará sus vidas, ya que una de ellas será diagnosticada con una grave enfermedad, lo que hará que se vuelvan aún más inseparables y decidan emprender este viaje de sanación. Esta producción cuenta hasta el momento con una temporada de ocho episodios, que se han transmitido desde el 28 de julio del año 2022 en la plataforma de Netflix, y ya confirmaron que están trabajando en la segunda temporada. Número 5. Así. También conocida como Pride and Love. Es una novela turca de tipo romance que cuenta la historia de amor de Asiye Kochoglu, más conocida como Asi, interpretada por Tuwabuyukustun, y Demir Dogan, interpretado por Murat Yildirim. Desde hace tres generaciones la familia de Asiye posee una importante plantación en la ciudad, por lo que para ella y su padre mantener viva esta granja es su principal objetivo. Pero hace años la tía y la madre de Demir trabajaron en esa granja, hasta el día en que su madre perdió la vida en un río cercano. Después de varios años, Demir regresa a la ciudad, como un hombre de negocios muy adinerado, pero aún dolido por las circunstancias que hicieron que perdiera su madre. Cuando Demir conoce a Asiye, de inmediato se sienten atraídos. Sin embargo, las historias del pasado entre sus familias se interpondrán en su amor. Esta producción cuenta con dos temporadas de 71 episodios de larga duración, y fue transmitida en Turquía desde el 26 de octubre del 2007 hasta el 19 de junio del 2009. Número 4. Il Amurlar Altinda. También conocida como Bajo los Árboles o Under the Trees. Es una novela turca de tipo drama que cuenta la historia de Yilmaz Akhin, interpretado por Bulet Inal, y Elif interpretada por Ozge Borak, quienes piensan que algún día se casarán, con el tiempo sus vidas toman distintas direcciones. Elif se casa con Omer Tekiner, el heredero del holding Tekiner, y Yilmaz por su parte no puede aceptar esta situación, por lo que comienza a acercarse a la hija de la familia Tekiner, Filiz, interpretada por Tuba Boyugustun. Con el tiempo, un gran amor comienza entre Yilmaz y Filiz. Esta producción cuenta con dos temporadas y 80 episodios de larga duración, y fue transmitida en Turquía desde el 16 de septiembre del año 2015 hasta el 29 de junio del año 2007. Esta fue la primera novela turca que protagonizó Tuba Boyugustun. Antes de continuar, te invitamos a que nos apoyes dándole pulgar arriba a este video y suscribiéndote a este canal, así podremos seguir creando más contenido como este. Y también déjanos en la caja de comentarios cuál de las novelas de Tuba Boyugustun es tu favorita. Número 3. Jeremy Dakika. También conocida mundialmente como 20 minutos o 20 minutes. Es una serie turca de tipo drama policial que es una adaptación de la película estadounidense The Next Three Days. Y cuenta la historia de Melek, interpretada por Tuba Boyugustun, quien está felizmente casada, tiene dos hijos y es dueña de una pastelería. Y su marido Ali, interpretado por Ilker Aksum, quien trabaja en la universidad como profesor de historia. En el día que celebra la compra de su nueva casa, la policía se lleva detenida a Melek por el intento de homicidio de un joven. Y un mes más tarde es sentenciada a 20 años de prisión, ya que sus huellas fueron encontradas sobre el arma homicida. Su marido Ali se obsesiona con la idea de sacar a su esposa de la cárcel. Es por esto que busca ayuda en Mesut Bilaloglu, interpretado por Bulent Emir Yarar, un hombre que ha escapado muchas veces de prisión. Por su gran actuación en esta serie, Tuba Boyugustun se convirtió en la primera actriz turca en ser nominada como Mejor Actriz en los Premios Emmy Internacional el año 2014. Esta producción cuenta con una temporada de 25 episodios de larga duración y fue transmitida en Turquía desde el 1 de enero del año 2013 hasta el 27 de junio del año 2013. Número 2. Sesur Beguzel. También conocida mundialmente como Sesur, Valiente y Hermosa o Brave and Beautiful. Es una novela turca de tipo drama y romance que cuenta la historia de Sesur Alemdaroglu, interpretado por Kivanj Tatlitug, quien un día mientras conduce en búsqueda del enemigo de su padre, Taksin Kordulak, tiene un accidente cuando un caballo fuera de control salta de entre los árboles a la carretera con su jinete. El caballo sigue galopando por un terreno a la orilla de un acantilado, por lo que Sesur, arriesgando su propia vida, logra detener el caballo y salvar a la mujer. Así es como se conocen Sesur y Suhan, interpretada por Tuba Boyugustun. Cuando Sesur pronto se entera de que Suhan es la hija de Taksin Kordulak, decide capturar el punto más débil y sensible de su enemigo, el amor de su hija. Por otro lado, Suhan estaba segura de que se casaría con su prometido hasta que Sesur entra en su vida. Esta producción cuenta con una temporada de 33 episodios de larga duración, que en la versión internacional se convirtieron en 101 episodios de 45 minutos. Esta novela fue transmitida en Turquía desde el 10 de noviembre del 2016 hasta el 22 de junio del 2017. Sesur Beguzel ha sido vendida hasta el momento a más de 40 países y traducida en distintos idiomas. Y el año 2018 fue nominada a los premios Emmy Internacional como mejor telenovela. Número 1. En el primer lugar tenemos a una de las novelas turcas más exitosas y populares de la última década, que ha sido transmitida en más de 110 países e incluso se ha transmitido más de una vez en varios de ellos. Hablamos de Kara para Ashk, también conocida como Dinero Sucio y Amor o Amor de Contrabando. Es una novela turca que narra la historia de Omer Demir, interpretado por Nginak Yurek, quien es un joven policía de clase media que trabaja en la rama de crimen organizado de la ciudad de Ban, en la parte oriental de Turquía. Tras la muerte de su prometida, sufre un gran dolor, sobre todo al saber que ella fue encontrada en lo alto de un acantilado en un automóvil al lado de un hombre de negocios rico y bastante mayor. Después del impacto de esa repentina pérdida y las acusaciones de que ella le había sido infiel, Omer se da cuenta que hay mucho más detrás del supuesto crimen, ya que al parecer el hombre estaba involucrado en una red de contrabando de diamantes. Cuando Omer comienza a indagar en esta red, conoce a Elif Deniser, interpretada por Tuwabuyogustun, quien es la hija del hombre rico que encontraron junto a la prometida de Omer, y comienzan a trabajar para encontrar la verdad y hacer justicia. Esta novela turca cuenta con dos temporadas y 54 episodios de larga duración, que en la versión internacional se convirtieron en 164 episodios de 45 minutos. Cara para Ashk ha sido sin duda alguna la novela más exitosa de la carrera de Tuwabuyogustun, ya que por interpretar a Elif Deniser, Tuwab ha recibido hasta el momento 4 premios como mejor actriz. Nos encantaría saber tu opinión, cuéntanos cuál de las novelas de Tuwabuyogustun es tu favorita. Las mías son sin duda alguna Cara para Ashk y Sesur Beguzel. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este vídeo, dale pulgar arriba y no olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas novedades de tus novelas y actores turcos favoritos. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.